Piers Morgan se ha negado una vez más a disculparse con Meghan Markle por sus comentarios sobre su entrevista con Oprah Winfrey. Luego de que un fan le suplicara que dejara de enfurruñarse y regresara a Good Morning Britain, Piers Morgan se ha redoblado al negarse a disculparse con Meghan Markle después de que un fan le rogara que pidiera perdón para poder regresar a Good Morning Britain. El ex presentador de televisión abandonó el programa de ITV a principios de este año después de que le dijeron que tenía que disculparse o dejar la reacción provocada por sus comentarios sobre Meghan. Pero Piers no pedirá perdón incluso si eso significa que puede volver a GMB ya que atacó una vez más a la duquesa de sus ex, a quien llamó princesa Pinocchio en un tuit brutal. El miércoles volvió a publicar un artículo de The Mirror sobre los fanáticos de Good Morning Britain que le suplicaban que regresara. Piers dijo, gracias a los espectadores de arroba GMB. Yo también los extraño chicos. Y chicos, gente de masculinidad no binaria, de género fluido, etc. Un fan le respondió pidiéndole que considerara disculparse con Meghan y dejar de enfurruñarse para poder volver a GMB. Dijeron, sí, Piers deja de enfurruñarte, di que lo sientes y vuelve y haz que GMB sea grandiosa de nuevo. Pero en su respuesta a la publicación, Piers se negó, bromeando diciendo que prefería volverse vegano. El tuiteó, prefiero comer rollos de salchicha veganos por el resto de mi vida que disculparme por no creer en la pri... En marzo, Piers provocó más de 50.000 quejas, incluida una de la propia Meghan, por sus comentarios sobre su entrevista con el príncipe Harry y Oprah Winfrey. En la conversación sincera, Meghan dijo que había sufrido pensamientos suicidas y afirmó que la familia real le había negado la ayuda. Hablando en GMB, Piers dijo que no creía que ella no fuera apoyada y dijo, ¿a quién acudiste? ¿Qué te dijeron? Lo siento, no creo una palabra de lo que dijo, Meghan Markle. No lo creería si me leyera el informe meteorológico. El hecho de que ella haya provocado este ataque contra nuestra familia real, creo que es... El hecho de que ella no fuera apoyada y dijo, ¿a quién acudiste? El hecho de que ella es mi chiara era imposible, 22 horas de detrás cuando creía que ella no fuera apoyada.